...durante noviembre, periodo en que llegan pampinos desde otras regiones del país para sumarse al homenaje. El sueño de la casa propia para mí es algo que se fue y después volvió, algo que nosotros teníamos. Y el tsunami se llevó todo. Y volver a tenerla es un gran logro. Hoy día yo soy rico. Soy rico porque tengo una casa propia. Y mi pibu que está contento, yo creo que nos cambió la vida. Momentos buenos, momentos malos, estamos felices. Ahora estamos disfrutando el nuevo romance de la nueva casa. Con mi compañera. Gracias al programa hemos logrado grandes cosas para nuestra población. Una de estas cosas es esta plaza que la están viendo ahora, han ido jugando, la familia compartiendo. Como clase media no siempre tenemos un ahorro, podemos ahorrar, digamos. Y con esta ayuda del subsidio nosotros pudimos tener la oportunidad, el empujoncito que nos hacía falta para poder tener nuestro hogar. Miles de chilenos ya han hecho realidad el sueño de la casa propia, con el subsidio a tu medida. Y en este nuevo llamado, queremos que tú lo cumplas también. Postula hoy en mimbu.cl En vivienda, Chile avanza con todos. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Se pone en evidencia de que en el norte grande, que siempre se piensa que es seco, que no hay nada, hay una flora maravillosa. Se conoce tan poco del desierto y el desierto tiene tantas sorpresas que la verdad lo encuentro una maravilla. Una importancia trascendente en la búsqueda de lo que es nuestra riqueza patrimonial en la flora. Nos sentimos enormemente orgullosos de que esta compañía pueda hacer el apoyo para este tipo de iniciativas. Mañana, Noche París Especial Fiestas Patrias. Ven entre las 15 y las 22 horas y aprovecha un 30% de descuento en todos los jeans y zapatillas deportivas hombre, mujer y niño. Además, un 20% de descuento adicional en muebles y terraza. Ofertas exclusivas pagando con tu tarjeta Sencosud. Mañana, Noche París.